La verdad es que viví una experiencia muy similar a la de Verónica. Yo siempre le contaba a Pablo, no viví la aberración sexual que cuenta, porque la verdad no lo pasé. Pero también fue en otro contexto, nosotros éramos familia, teníamos un hijo. El chanchi, ¿no? El famoso chanchi que estuvo ocho años en el escenario y el que vieron todos y que fue premiado. Pablo puede dar fe en Carlos Paz tres veces. Y entonces vivíamos otra historia y era como muy confuso todo, pero sí viví golpes, sí viví violencia, violencia verbal, esa cosa que tienen de ir llevándote por el caminito que ellos quieren. Violencia psicológica también. Cuando sucede la violencia no sabes para dónde ir. Pero bueno... Y sobre todo también me imagino que debe ser difícil, porque todo está enmascarado detrás de ese personaje de hombre bueno, del cómico que todos quieren, que admiran. Y en una época donde Cacho le iba excelente, o sea que llenaba teatros, donde iba todo el mundo. ¿Quién me creía? Y gente que le comentaba, me decía, ¿quién te va a creer? Él con esa cara de boludo, como dice él, no te va a creer nadie. Y la verdad mucha gente no me creyó y hoy estoy acá por eso, porque aún en el lugar donde vivo hay gente que pregunta, mi familia, amigos, che, es verdad lo que cuentan. El 80% de la historia yo la viví, es verdad. Es un montón el 80%. Es un montón. Golpes, violencia de palabra, el entorno, gente que no te cree, gente que, no sé, una reunión, y todos son su entorno, su gente, sus amigos, la situación económica que la domina él. Es todo él. Todo él, 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 él. El ego. Sí. Esa bendita palabra que por ahí los seres humanos deberíamos manejar de otra manera, el ego. Debo reconocer que para los que nos reíamos, porque hasta un libro escribimos con un amigo de él, es un buen humorista. La gente se reía. No, eso está descontado. La verdad que como profesional, un 10. Un 10. Y yo lo acompañé en momentos complicados, que también Pablo estuvo presente. Entonces, es como decir, ¿qué es lo que...? Eso es que lo señala Verónica el otro día también, que estuvo a su lado en momentos difíciles, muy complicados, muchas hablan de eso. Y estoy acá para contarles a la gente que no soy despechada. O sea, Verónica entró en la vida de Cacho, y hoy se lo agradezco. Y le dije alguna vez, tuve la posibilidad de cruzármela, porque no hablábamos mucho, decirle, ve, salite de acá, no vas a llegar a ningún lado, no te creas lo que te dice, porque no te va a ser ni famosa, ni vas a ser una gran cantante. O sea, salite, sos joven, podés vivir una vida al lado de otra persona. Bueno, no me escuchó, porque obviamente ella estaba deslumbrada. Siempre sostengo, me deslumbré yo a los 30, ¿por qué no se va a deslumbrar ella a los 20? Más chicas. Pero, bueno, es la vida, es la vida, lamentable. Es triste saber que él hoy pasa por esta situación, porque es un violento que no merece ni tener éxito, ni merece que le pase lo que le pasa. Pero a los que lo conocimos, desde otro lado también, como padre, que también deja cosas que desear. Por eso, creo que son muchísimas cosas. Son muchas cosas. La verdad, yo te agradezco que te sacara, vamos a hablar y vamos a meternos de lleno en el tema, pero sorprende y emociona, ¿no? Cuando una mujer desea abrir su corazón después de haber sufrido tantos tormentos, porque estamos hablando de más de 13 años en pareja. 11 años, ¿no? 11. 11 años y 13 años esperando que esto salga a la luz, pero bueno, te vamos a contar toda esta historia de la trágica vida que vivieron estas dos mujeres atravesadas por un mismo hombre.